Pásame la botella, voy a beber, no bella Pásame la botella, voy a beber, no bella Como lo que le brindé, que di mi amor y mi cariño tan bien Lo que ella me pedía se lo daba también Un carro, una taxi, me preguntó, voy a ser consciente Ella se fue con otro goce, ahora de la barra solito me quedé Un borracho picado con cara de bella, y ya es cantinero Pásame la botella, voy a beber, no bella Pásame la botella, voy a beber, no bella